Ni bólala Ni bólala Ni bólala No A la uncas Unca más Jantaviru Eh Qué más Chiquinguña Chiquinguña Eh Cómo era el otro Elote 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 Que te hace un Un hueco así en la gamba Eh 50 50 Cómo estaba No No Leomanía Leomanía Esa ha muerto mi tío No No ha muerto de eso ¿Te mata eso? No la gente el mosquito que hay ahora Estoy firmando de los pajaros Espera El peor mosquita te toca a vos, el cachulito, y la mosquita.